En la Ciudad de México se registraron 498 personas hospitalizadas a causa del COVID-19 hasta el miércoles 5 de enero, es decir, 45 más en comparación de un día anterior, de acuerdo con el informe de COVID-19 del gobierno capitalino. Cabe mencionar que el domingo 2 de enero había 348 personas hospitalizadas, el lunes 3 de enero sumaban 384, mientras que este martes se incrementó a 453 personas internadas, pero ayer se reportaron 498, es decir, que han ingresado en cuatro días 150 personas a los nosocomios de la capital. De acuerdo con el informe de COVID-19 del gobierno capitalino, al corte del 5 de enero se registra una positividad en el total de pruebas del 29.4%, debido al incremento de test, ya que se realizaron 14.964, el día anterior fueron 10.386, con una positividad de 32,2%. También se reportaron 13.507 casos activos, pero al corte del 28 de diciembre, mientras que el día de hoy hubo 5.339 casos positivos y un acumulado de 52.869 muertes, 18 más que el martes pasado.